Y gol. Este es el gol de Boca. Juan José López, Mendoza que saca la marca, zurdazo, y Traverso que no llega. 1 a 0. Una de las expulsiones. Ruggeri y Fren en este momento. Tarjeta roja y los dos, Fren y Ruggeri, fuera de la cancha. Boca con 9 jugadores. Fue más que Chicago con 10. Naturalmente por lo del segundo tiempo. Ahora, vendrá el gol de Nueva Chicago. En imagen del primer tiempo. Hermosa paloma de la Ramendi. Entra nuevamente y gol. Gol del marcador central que entró solo, sin marca. Sorprendiendo a la gente de Boca. 1 a 1. Vida.